en nuestros perfiles al instante hoy conoceremos acerca del jinete mario gutiérrez que cuenta con la edad de 25 años nacido en veracruz méxico se abre camino en el circuito internacional de la hípica tras sus tan importantes victorias en el derby de kentucky y en el picnic steaks mario gutiérrez salió de veracruz méxico a la edad de 14 años para competir de forma oficial en la ciudad de méxico en el año 2006 gutiérrez logró colar un total de 91 ganadores en canadá como aprendiz y ahora tiene un número aproximado a los 680 ganadores en su campaña como jinete mario gutiérrez orgullo de méxico ahora espera ansiosamente el momento en que abran las compuertas y alcanzar la triple corona norteamericana este fue nuestro perfil al instante